Música ¿Cómo pudiste mirar lo mejor, si en mi vida nada era bueno, comparaciones yo he tenido? Música Música ¿Cómo fue que lo hiciste por mí? Si en mi vida nada era bueno, como yo no pensaba en ti Música 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 Una verdad maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar corazón De elmas de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar corazón De elmas de las mariposas contigo La, 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 la. Un fuerte aplauso, por favor, que se escuchen. Vamos a tomar un pequeño minuto de descanso y vamos a continuar.